Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la madrina Daisy y les mando todas las bendiciones. Ahora los invito a todos a que se suscriban, que activen la campanita y compartan los videos. Deja tu dedito hacia arriba. Hoy vamos a hacer el signo de cáncer. Ahora, el que quiera consulta conmigo, con la madrina Uchun, debe de llamar a 1-956-202-5993. Entonces, ellos, madrina Uchun te va a decir a ti, si hay tiradas de chamalongo y tiradas de carta también. Lo que tú quieras. Con mi muerto está comiendo. No está ahí ahora. Y mi indio tampoco. Pero ya en esta semana o mañana posiblemente los traiga, los ponga ahí ya. Ahora, vamos a empezar con los cáncer solteritos. Vamos a ver. Cáncer solteros. ¿Qué viene para ti? Bueno, aquí viene una familia feliz, pero también hay personas, posiblemente de esa familia, que estén sin casa, sin amor, sin nada. Esa persona está sin nada, sin trabajo, sin casa, sin amor, nada. Ahora, esta fuerza te va a llegar a ti cuando más tú necesitabas ayuda de cualquier tipo de persona. Esa fuerza te va a llegar a ti cuando de verdad, ¿verdad? Tú la necesitas. Y te van a dar opciones. Esa fuerza te va a llegar y te van a dar opciones de algo, no sé de qué. Pero posiblemente, si vamos a poner que tú quieras casa, hay opciones de casa. Si tú quieres una pareja, hay opciones de pareja, ¿me entiendes? Vas a tener opciones para que tú puedas, como dijera, tener lo que tú quieres. Pero esas opciones, vaya ya de hablar eso, porque puede ser que cuando ya tú vayas, ya todo esté vendido o todo se acabó. Así que tienes que apurarte. ¿Por qué? Porque si no te apuras, se va a acabar todo lo que tú quieres. Las cosas se hacen en caliente, rápido. Y eso que tú vas a hacer, te va a equilibrar tu vida. Te va a equilibrar tu vida totalmente. Puedes venir equilibrio, puede venir reorganización de tu vida también. Vas a cambiar de idea o cambiaste. Viene como el pasado y el presente se te puede unir, ¿oíste? Y también no estás mirando las cosas que tienes que mirar. Aquí hay como que ya tú debes de abrir los ojos, debes de aprender cómo es la cosa, ¿me entiendes? Y sale también que va a venir algo rápido a tu vida, bien rápido. Y si va a venir rápido es porque hace rato tú quieres eso. Y ya son las horas que llegue algo, no sé qué, pero va a llegar algo bien rápido y viene con tremenda fuerza, no sé qué es. Te dice también que no tome las decisiones rápidamente, ¿oíste? No tome las decisiones y piensa bien lo que tú vas a hacer. Aquí viene una persona que está casada, casado, es un hombre. Ahora, aquí hay matrimonio sin amor verdadero también. Aquí pasa como que tú estás muy preocupado, estás como deprimido, estás bien mal, ¿oíste? Y para mí es algo que tienes atrás. Es algo que tienes atrás, corazón. Tienes que verte eso. Tienes que ir a un lugar y quitarte lo que tú tienes. Ahora, sale también que puedes caer embarazada y también te vas a poner hermosa, bella con ese embarazo. Ese niño viene a darte felicidad, a darte mucho iré, mucho desenvolvimiento. Aunque tú estés como muy fría, muy cortante, no importa. Y viene como que tú estás peleada o peleado de tu pareja. Es posible de que sean dos mujeres, es posible. Aquí hay un disgusto. Aquí hay una persona que está muy fría entre ustedes dos. Y otra persona hay mucho amor para dar. Viene una reconciliación, viene iré, desenvolvimiento. Y también viene una reconciliación, pero va a venir una conversación también bien agradable. Te va a dar mucha armonía, mucha paz, mucha tranquilidad, con mucha luz y prosperidad. Así mismo. Pero viene también un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo tú vas a tener miedo, ¿no? Lanzarte a ese nuevo comienzo. Pero todo te va a salir bien, tú lo vas a hacer, ¿oíste? Ahora, ten mucho cuidado con los robos. Mucho cuidado porque veo personas con maldad de hacerte daño por ese lado, ¿oíste? Y posiblemente sea persona que vigilen también al salir de la casa. Porque yo veo aquí esa persona como vigilando. Aquí hay una separación de algo. Una separación, no sé si de trabajo, si de pareja, si de familia. Y también tú has sufrido mucho por una separación. Dice que ha habido engaños, mentiras, traiciones. Y tú has tenido miedo a hacer algo, pero tú lo vas a hacer. Y es posiblemente en el amor. Tú te sientes como atada o amarrada en algo, ¿no? De algo, de una casa, de un trabajo, pero tú te puedes desamarrar tú misma o tú mismo y salir adelante, ¿me entiendes? Tienes todo, todo abierto y para que tú salgas, pero tú no quieres, no quieres. Estás atada ahí o atado ahí a eso. Si te gusta estar atada y sufriendo, me parece que no. Ahora, aquí hay chismes, chismes que te van a llegar a afectar, ¿me entiendes? Te van a llegar a afectar porque quieren afectarte, vaya. Así de a las claras te lo digo, quieren hacerte daño. Y también sale que es posible que tenga sentimientos callados y no los exprese. Y si algo viene ahora y bien rápido. Eso que viene para ti, viene y viene rapidísimo. No sé lo que es, pero vas a festejar. Va a haber una fiesta, un nuevo comienzo con mucha pasión. Va a haber propuestas. ¡Ay, qué bonito! Va a haber propuestas del pasado y también viene mucha luz y mucha prosperidad. ¡Ándale! ¡Qué bonito están estas cartas acá! También debes de cuidarte de una mujer. ¿Oíste? Y sale como que tú empezaste de cero o vas a tener que empezar de cero. Y como que tú te fuiste o te vas a ir de una relación, de un trabajo, o te fuiste para otro estado. Algo así. Aquí también viene posibles bodas, posibles celebraciones. También tienes mucha carga encima de ti. Debes de soltar un poco porque no puedes más. Aquí viene una relación estable. Y tú también estás como, ¿cómo se llama? En atención, en guardia. Estás en guardia a ver qué es lo que pasa contigo. Ahora vamos a ver a los casados. Los casados que vienen. ¿Dónde está? Ah, mira. Vamos a ver los casados. ¿Qué viene por aquí? Los casados. ¿Qué viene para los casados de cáncer? ¿Qué viene para ellos? Para los casados de cáncer. Estás como que tú estabas corriendo en vez de caminando. Dice aquí que tú estás cansada ya o cansado de correr. Dice, no quiero correr más. No quiero más. Y estás como en desacuerdo. No sé si es con tu pareja o porque aquí dice, ojalá que tú entendieras cómo me siento, ¿no? En ese desacuerdo estás, tú quisieras que en ese desacuerdo se acomodara, ¿no? Pero también dice que ojalá entendieras cómo te sientes tú, esa persona que te está haciendo sufrir. Aquí hay como, estás abrumado, tienes mucho estrés. Tienes mucho estrés y a la misma vez ese estrés te está como agotando demasiado. Está trabajando mucho ese estrés en lo que es en ti. Ahora, tú necesitas tiempo para pensar, necesitas espacio, ¿no? Pero debes de pensar ya, empezar a pensar ya de qué vas a hacer con tu vida o con tu relación, no sé, el problema que tú tengas. Tienes un pesar, pero aquí estás como que ojalá esto nunca hubiera parecido, hubiera pasado en tu vida. Porque tú estás, tú estás, eh, demasiadamente, eh, triste. Tú estás, eh, o deprimido. Porque aquí estás diciendo, ¿por qué me pasó, verdad? Ojalá esto nunca hubiera pasado, que hubiera sido tan distinto mi vida, ¿no? Y aquí como que tú estás conectada o conectado a alguien, siempre. Siempre te sientes como conectado o conectada a alguien. Porque estos son unos lazos que son del alma, ¿no? Son lazos como de, puede ser de, de alma gemela. Y tu ego. Tienes, tienes como... Es posible que estés dejando, eh, el orgullo. Eh, el orgullo que tú has tenido en lo que es en tu ego. Como que no quieres rebajarte, como que no quieres, eh, ser el primero o la primera, ¿no? Eh, quiero volver, no quiero volver, ¿me entiendes? Porque aquí dice que dejaste tu orgullo, eh, que se interpusiera, eh, en, en, en la conexión que tú tenías. En nuestra conexión, ¿ves? Y si dejaste, eh, eh, el orgullo que se metiera, entonces esa relación está perdida. ¿Me entiendes? Porque el ego, oh, malísimo que es, ¿me entiendes? Y también, mmm, hay como, como, como si tú persiguieras a alguien, ¿no? O alguien te persiguiera a ti. Dice que ya tú no quieres perseguir más a nadie. Como que si quieres venir, que venga. Y si no, allá. O sea, también tienes asuntos pendientes. Que todavía tienes, eh, cosas que resolver, cosas que, para discutir, cosas, no sé si es de problemas de familia, de trabajo. Pero aquí tú tienes, eh, cosas que debes de resolver, ¿oíste? Y también hay alguien que es insustituible. Dice aquí que has amado mucho. Eh, la forma en que tú amas nunca puede ser igualada a ninguna. ¿Me entiendes? Porque hay un amor de verdad, verdadero. Y aquí viene un nuevo capítulo en tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a intentar a salir adelante. Vas a intentar sanar, ¿no? De ese, de ese amor. Es posible que haya una conversación. ¿Por qué? Porque quieres oír la voz de esa persona. ¿Me entiendes? Eh, es posible que sí, que la conversación sea grata. Es posible. Pero aquí hay como un contrato con la, con el alma, con tu alma. Las lecciones que, que tú aprendiste, eh, de, de, en tu, tú y la pareja. Eh, nunca la vas a olvidar. Digo yo. Porque tú tuviste lecciones que aprendiste cuando estabas en pareja con una persona. Eso no se va a olvidar. Dice que eso va a quedar en un contrato en el alma tuya. También que hay reciprocidad. Bueno, aquí quieres tener igual, dar y recibir. ¿Me entiendes? Tú cuando das, si tú, si tú das, da y no recibes, te retiras. Así de fácil. Aquí es dar y recibir. Tiene un compromiso. Un compromiso para ti. Y alguien te va a decir o tú le vas a decir a alguien que quieres que, 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 que forme parte de, de tu futuro. Eh, a una persona. Tú se lo vas a decir. Entonces, esa persona, eh, va a llegar a, a tu vida. Aquí hay muchos daños. Se están haciendo daños a ambos. Dice que están muy dolidos por esto. Se hacen daños. En vez de querer, se, se, se dañan. No sé. Eh, no me parece. Eh, eh, posible. Eh, eh, es una relación cárnica. A veces que se, que siempre están sufriendo. Y no me parece. Porque si hay una relación de, de, de pareja, debe de ser el, el, lo, lo más amorosa del mundo, ¿verdad? No así, de esa manera. Ahora vamos a ver el presente. Aquí hay un perdón, ¿oíste? Dice que estás luchando por superar el pasado. Y aquí, la que está en, en el mazo, dice que no te ha dado lo que tú, lo que tú necesitas. Hay como un descuidado que te descuida tú misma o tú mismo. Y, y no te ha dado lo que necesitas tú. Posible que sea por ese mismo ego que no te deje como, eh, bajar la cabeza, ¿no? No te deja. Y, y, y ese es mucho sufrimiento. El ego, eso es. Ambel y pica pica. Qué horror. Ajá. Vamos ahora para ver el futuro. ¿Qué viene para los? Vamos a ver para tu futuro, corazón. ¿Qué viene? Bueno. Aquí sabes que vas a renacer. Tú vas a renacer. Y, posiblemente. Vas a renacer y posiblemente cuando tú renazcas, vas a venir con, como otro, otro, con otra temperatura, temperatura o con otra manera de ser. Tú cambiaste de una manera de ser para la otra. Sí. Pasito a pasito, sí. La cambiaste. Y sale también que, como que no te comprenden. No te comprenden. Aunque tú tienes una nueva, una nueva visión. Oíste. Tienes una nueva visión. Pero, tienes que mirarte bien hacia adentro. A ver qué es lo que hay. ¿Me entiendes? Y, también, sale que vas a florecer. Aunque tú has cambiado muchísimo. Te digo y te repito. Has cambiado muchísimo. Y, tu guía protector está ahí contigo. Ya sea, eh, guía protector, eh, o, eh, eh, muerto silvae de tu familia, también. Y, sale como que tú estás ahorrando dinero. Aunque tú estás como, tú te aíslas para llorar. Tú estás como sufriendo. Aquí yo veo mucho sufrimiento. Oíste. Mucho sufrimiento por algo que tú quieres. Entonces, sí, aquí algo se terminó, se acabó. Aquí hay algo que te ha transformado la vida completa. Has cambiado total. Pero, aquí sale que te dejes fluir. Y sale, cuídate y quieras, te amas de tú. Aquí viene la armonía que tú necesitas, ¿oíste? Pero, te callas. Cállate las bembas. Cállate. Ponte un zipe para que tú no hables, eh, nada. Nada, nada de lo que, de lo que la gente quiere saber de ti. Nada, no hables nada. Sí, ahí me va todo panchando ahí. Anja. Aquí también sale que, como que tú tienes miedo salir, ¿no? O, o estar con otra relación. Pero tú la vas a tener. Y sale como que tú te sientes solo, sola. Eh, te sientes como bien sola. Yo veo muchos, muchos sentimientos de soledad. Pero aquí tienes que soltar. Soltar todas aquellas personas que están a la teta de la vaca. ¿Oíste? Y, y sale como que tú estás vacía o vacío por dentro. Es posible que, que eso, ese, ese, eso que estés vacío te hace sentir bien mal. Tienes mucho estrés también. Pero aquí tú sueñas con personas como que, personas que tú quisieras estar con ellas. Aquí es mucha pena, mucho disgusto. Hay, hay como mucha tristeza, angustia. O sea, eh, yo te veo con una cara, eh, que esa cara dice mucho. ¿Me entiendes? Bueno, también sale que viene personas, eh, bastante hipócritas en lo que es en tu vida. Personas que te engañan. No sé si es familia, si es amiga. Porque aquí yo, yo saco la cuenta de todo, ¿no? De familia, de todo el mundo. Porque las familias de ahora son muy extrañas. No son, no son lo mismo, ¿me entiendes? No son lo mismo a la de antes. Antes sí era familia. Se quería. Ahora no. Ahora está la misma familia de envidia. Está la misma familia que tira brujería. Y de madre, tú. De madre. De madre que quitan, le quitan a los novios, los maridos, las hijas. Todo eso, todo eso existe. Y yo no pensaba que eso existía. Ya en Cuba nunca en la vida se, yo me enteré de eso, oíste. De que madre le quitan. No, 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 no. Y padre que está con sus hijas. Ay, Dios mío. Horrores, horrores, se ve aquí. Horrores. Ahora, vamos a ver para los demás de 50. A ver qué viene. Cáncer de más de 50. ¿Qué viene para los cáncer de más de 50? Bueno, para los de más de 50 viene un amor bonito. Un amor bien bonito. Pero aquí hay veces que la gente de los cáncer no pueden dormir bien. La gente de los cáncer tienen cosas debajo de la cama, mi corazón. No te dejan dormir. Ahora, tú pones un vaso de agua con tres gajitos de albahaca y una siempre viva. Una hojita de siempre viva. La pones debajo de tu cabecera. Abajo de tu cabeza, debajo de la cama. Y le pones, le echas cascarilla al agua, mi corazón. A ver, ¿cómo va a ser la cosa? Y también pone una cascarilla en cada patita de la cama. También. Y sopla en todas las esquinas de los cuantos tuyos. Para que esto que hay aquí se vaya. No se va a ir desde la casa, pero sí se va a ir para otro cuarto. Para que te deje tranquila. Eso hay que sacarlo, ¿no? No es tan fácil. Eso hay que sacarlo de ahí. Es cosa bastante seria. Ahora, sale también que algunos de ustedes están faltas de amor, de cariño. Están muy faltas de atención. Pero también sale como que ellos piensan de que la familia no lo quieren. Que ellos piensan, se sienten menos. Le da pena ir a casa de la familia. ¿Por qué? Porque no tienen ropita. Porque están como bien sin nada. ¿Me entiendes? Esa gente hay que ayudarle a la misma familia. Comprarle ropita o algo así si tiene niños. Porque veo como niños en blumes. Niñas en blumes. En blumes quiere decir, no sé si son, como se dicen, calzones. Yo no sé cómo le dicen aquí. Los blumecitos de las niñas. Ponerle sus blumecitos. Y lo veo sin nadita para arriba. Es como un niñito sin zapatos. Sin zapatos. Y con un blume nada más puesto. Esa familia hay que ayudarle, caballero. Hay que ayudarla porque están pasando la decaín. Esos niños principalmente. Veo una hembrita. Veo una hembrita trigueña. Es trigueña. Pero tienen pelo color mecocha. Así como larguito. Así todo flechugo. Así todo. Pobrecito. Bueno. Aquí hay alguien que está. Alguien te quita a ti bastante energía. ¿Oíste? Aquí hay alguien que te quita bastante energía. Y no te deja como salir adelante. Ahora. Es posible que esa persona esté cerca tuya. Porque para que te quite las energías a ti. Tiene que estar cerca o en el trabajo. Te deja. Hay veces que tú te tienes que. Que tú te sientes decaída. O decaído. Y es eso. O te sientas así. Te quitas los zapatos. Moja un poco la tierra. Y te pones encima de la tierra. Te lo mojamos ahí. Sin zapatos. Para cargarte. Para ponerte con energía. Buenas energías. ¿Me entiendes? Y también sale que hay matrimonio sin amor verdadero. Dice que está sufriendo. Que hay mucha depresión. Dice que viene. Puede venir. O hubo un amor del pasado con mucha pasión. Y también hay mucha preocupación. No te deja dormir la preocupación. Viene el pasado. Ya tú cambiaste de posición. Y también sale. Como que tú estás esperando algo. Tú estás intranquila. Esperando algo que llegue. También en el trabajo. Es posible que como que comenten. Es posible como que no te quieran en el trabajo. Como que no puedes encontrar amigas de verdad. O amigos. Es posible que te hagan a un lado. O no. Porque yo veo aquí. Como que te critican. Tu vida. Te critican como tú eres. Y también eso. Eso te pone mal. ¿Oíste? Te pone triste. Te pone. Porque. Uno no es monedita de oro. Para caerle bien a todo. Dice la verdad. Si tú no. Si. Si yo no te caigo bien. Bueno ya. Nada de para allá. No me hables más. ¿Verdad? Pero hay veces tú sientes como. ¿Me entiendes? Cuchicheando. Y posiblemente hasta te miren. Y posiblemente te hagan malas acciones. Para que te vayas de ahí del trabajo. Porque parece que tú caes mal. O eres muy bonito. Muy bonita. Y quieres que te vayas. ¿Me entiendes? Porque la gente son así. Imagínate tú. Si. Aquí viene luz para ti. Dice aquí que vas a hacer como un. Vas a hacer un retiro espiritual. Ese retiro espiritual es para pensar. Reorganizar tus ideas. ¿Me oíste? Te sientes ahogada o ahogado. Te sientes. Vaya. Con bastante peso encima. También sale que hubo una relación estable. Una relación muy bonita. Pero ya después de esa relación. Se fue enfriando. Enfriando. Hasta que se terminó. Pero aquí tú estás como un gatito. Una gatita con las suyas así. Preparada o preparado para lo que venga. ¿Me entiendes? Y aquí hubo algo que se acabó. Que se terminó. Que te dio mucho, 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 mucho sufrimiento. Mucho dolor. Eso fue. Hubo engaños. Eso fue muy malo para ti. Ahora. Viene y de desenvolvimiento. Dice acá como que. Es posible que tú te vayas para algún lado. Es posible que tú te vayas para algún lado. Y también sale como que los perros van a aullar. Cuando los perros aúllan. Es posible. Es mal agurio. ¿No? O que venga algún espíritu que le da miedo también. Los perros aúllan así. Por eso. ¿Viste? Porque se ponen. Se ponen bien. Bien mal. Ahora. Vamos a ver que santo. Que te está. Sabeando a ti para que le pidas. A los cáncer. Que santo le está. Sabeando. Vamos a ver. Bueno. Olocum. Debes de coger olocum. Si tú no lo tienes. Y ahora está un babalado bueno. Babalado bueno de prestigio. Porque ahora. Ahora tu mundo es babalado. Y no es así. Oíste. Averigua bien como es la cuestión. Y vete a casa de una gente que tenga vergüenza. Ahora. Mira. Orula. ¿Viste? Sí, sí. Tienes que ir. Dice aquí que puede ser que tengas un problema con prisión. Con la policía. Tienes que limpiarte. ¿Oíste? Porque aquí sale que puedes caer preso o presa. Tienes que tener mucho cuidado. Vete del lado de las cosas fáciles. ¿Oíste? No. No, no. Me parece que no. No debes de estar ahí. Porque aquí está la prisión ahí. Dándote la orden del día. Para que sepa. Si tienes así la prisión así. No. No me parece. Debes de ir al médico también. Al médico para revisarte. A ver qué es lo que pasa. Ahora. Vamos a ver si estás enfermo o no. Los cáncer. En general. Aquí hay una persona que se pinta el pelo de negro. Que se pinta el pelo colocado a rojo. Que es tu enemiga. Tu enemiga. Así que a ver caso. Esa persona te está siguiendo los pasos. Mi corazón. A ver. También sale que le pongas flores. A alguien que se ha muerto de tu familia. Ponle flores. Y también sale que debes de cuidar una niña. De tres o cuatro añitos. Que es muy tranquila. Y sale que está como disgustada. Disgustado. Vas a hacer un viaje. También le piden mucho a tus muertos. Dice aquí Cupido. Llegó. O va a llegar a tu vida. A remediar la situación. Posiblemente. Posiblemente. Esa persona que tiene. El problema contigo. Que no es amiga tuya. Puede ser que sea casada. Que los dos estén puestos para ti. ¿Oíste? Aquí no sale nada malo. Lo que es la salud tuya. ¿Oíste? Nada sale. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Y Dios me los bendiga.